Últimamente se está mencionando un concepto que es el Infrastructure as Code, o Infrastructure como Código. En este vídeo te quiero explicar de qué trata y cuáles son sus beneficios principales. Antes de ir directo al tema, vamos a comenzar con un poco de historia. Si vamos a los años 90, empezaba a surgir algo que era la virtualización. La virtualización esencialmente lo que nos iba a dejar hacer era poder aprovechar un servidor físico con muchísimos recursos y poder dividirlo en partes más pequeñas que son las máquinas virtuales. Entonces estamos adicionando una capa de software a este hardware para poder aprovechar mejor sus recursos dividiéndola en distintas partes. Si pensamos un poco en cómo se desarrollaba el software y el tiempo de vida de las máquinas virtuales de aquel entonces hasta hoy en día, podríamos decir que duraban de meses y hasta incluso años. Pero hubo un cambio en la tendencia últimamente con la adopción de lo que era la computación en la nube. Esta tendencia de la computación en la nube está cambiando completamente la forma de trabajar. Primero, porque ya no tengo un hardware que administrar, sino que 100% software. Ahí me están dando esta infraestructura como servicio. Segundo, porque ahí me están cobrando por los recursos que yo estoy utilizando en este espacio. Con lo cual estos tiempos de vida de las máquinas virtuales o contenedores que podía ser de meses a años, ahora se reducen quizá a semanas y días porque yo los voy a tener desplegados solamente el tiempo que los necesito. Ahora, ¿cómo hago esto de manera tradicional? ¿Cómo se venía haciendo en los últimos años? La manera en la que se hacía era de manera gráfica, a través de los distintos portales o dashboard que me daban los proveedores. Lo cual no era un inconveniente en los data centers pequeños o en los cuales yo no manejaba una carga de trabajo muy grande. Pero, ¿qué pasa cuando yo todos los días como vimos en el esquema de la nube o todas las semanas tenía que subir, bajar recursos o poder desplegar distintos ambientes al mismo tiempo? Ahí la cosa se vuelve un poco más complicada. Entonces, entra este concepto de Infrastructure as Code. ¿Qué me va a permitir hacer Infrastructure as Code? Esencialmente, definir mi infraestructura a través de código. Ahora estamos hablando de que estamos manejando problemas de software en los cuales yo necesito escalar, necesito poder controlar los cambios que se están haciendo y necesito trabajar de manera colaborativa. Con lo cual ahora yo voy a poder definir de manera declarativa lo que yo quiero realizar con mi infraestructura y voy a poder a partir de ahora realizarlo a través de código. Suena muy lindo, pero ¿cómo puedo lograr esto? Bueno, uno de los jugadores principales en la parte de Infrastructure as Code es una empresa, una tecnología que se llama Terraform. ¿En qué consiste esta tecnología? Esencialmente va a permitir definir un archivo, que es el State File, que me va a decir exactamente cómo está mi infraestructura. A partir de eso, yo voy a definir un archivo de configuración en el que voy a definir de manera declarativa, como mencioné antes, cómo es que yo quiero que se vea mi infraestructura. Entonces, estos dos archivos van a interactuar entre sí. Y va a poder compararse. Si hay una línea adicional en mi archivo de configuración, eso quiere decir que se tiene que crear un recurso. Si hay una línea menos, dicho de manera simple, eso quiere decir que se tiene que eliminar un recurso. Entonces, a partir de esta evaluación, Terraform me va a ayudar a poder aprovisionar la infraestructura y poder realizar cambios de manera declarativa. Y ahora escuchan esto y pueden llegar a decir, ¿para qué complicarme con esto de Terraform si yo con el dashboard puedo hacer todo muy fácil con algunos clics y me viene yendo bastante bien? ¿Para qué ahora aprender sobre el State File, el Config File y empezar a hacer todo esto de manera programática? Le tengo algunos beneficios que va a responder a esa pregunta. El beneficio número uno es la capacidad de repetibilidad. Muchas veces, y sobre todo en el ambiente de la nube, ustedes pueden llegar a perder información y teniendo un archivo de código que me defina la infraestructura, yo simplemente voy a poder desplegar ese recurso nuevamente. Esto puede ser como un recovery de lo que yo tenía, o si no, simplemente porque yo necesito desplegar lo mismo varias veces. Puede ser que yo tenga un ambiente de producción, de development y uno de staging. Simplemente puedo replicar esos ambientes teniendo el mismo código que me defina esa infraestructura. El segundo beneficio tiene que ver con la auditabilidad, ¿no? Poder controlar quién hizo cada cosa, en qué momento y cuáles son las versiones previas de la infraestructura que yo tengo. De esa forma yo puedo tener un control de lo que estaba pasando anteriormente y poder volver en el tiempo atrás para saber cómo me impactó probablemente algún cambio que yo realicé. El tercero de los beneficios es el de control de cambios. A través de herramientas como GitHub, yo podría, por ejemplo, pedir o solicitar cambios utilizando recursos como forking o branching. Y si estos cambios son aprobados, entonces mi infraestructura va a estar definida nuevamente todo a través de código. Y otro beneficio adicional que está relacionado con el anterior es la capacidad de colaborar todos en un mismo proyecto de modificación de la infraestructura a través de herramientas como la que mencioné anteriormente, ¿no? Una herramienta de control de versiones como GitHub. Espero que este video haya sido de utilidad y nos vemos en algún próximo en el que vamos a ver Terraform y más en detalle de su funcionamiento. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!